www.feyyaz.com Bueno, ¿y qué hacen por ahí? Aquí jugando con este palo Divirtiéndonos un rato Sí, como ya dijeron que no los divertíamos Sí, pero miren ahí se van a golpear No, pero como hemos salido aquí A desaburrirlos un rato Hemos salido por eso Qué bueno que han salido a divertirse Sí, pero fíjense que este palo Ya está bien liso Ya está bien Bien desgastado Sí, bueno, hombre Nosotros con nosotros aquí venimos a jugar Lo hemos chollado mucho con las manos Ustedes sí, solo ahí pasan Está bien divertido, no quieres jugar un ratito Ah, no hombre Ya no sé por qué Sí, porque mire pues Nosotros aquí los venimos a guindar A pasar el rato aquí Qué bueno, pero mire pues ¿Y ustedes qué hacen ustedes solitas? No tienen miedo que van a robar o algo No Sí, mire pues ustedes Acá hay hormigas Pues sí, hay hormigas entonces No, mire que aquí están mero, nido de hormigas Mira, 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 mi nombre sube más que bandeja este como ella No, veis, vos, mira, veis, te están picando ni sentí Pues sí, yo por aquí venía pasando y ya muchas veces a ver que están ahí solitas Y pues solo estar ahí nomás Y pues viéndolo bien, Fide, que yo he salido pues y este En busca de allí de este De una A buscar una casita por allí Tal vez quieran alquilar por ahí No sé si ustedes sabrán algo Quizá la que dice La de abajo, dice No, él quizá está diciendo que allá arriba Vos siempre de las ubicaciones te perdés Una que están alquilando allá Allá está allá arriba Pero a ver si ya la alquilaron Como la gente pues la busca para Sí, pues sí Vivir Pero fíjese de que viéndolo bien Ustedes con ese palo Yo este Si me acompañaran Yo mejor les regalar algo mejor Para que jugaran por allí Ah, pues yo voy a ir No, hombre este ¿Por qué mejor no juega usted con nosotros? O este, mire pues este Usted está bien bonito, Fide La verdad está bien bonito, va Pero Sí Ustedes están bien chiles Pero fíjese que allá arriba está la casa Ay, gracias Igual que usted Vaya, entonces te voy a ir a ver yo A ver si todavía la ve Sí, ahí para Búsquela acá y tal vez la haya Nosotros vamos Y recto, dos la recto Y no es Vamos a darle recto Vamos a seguir jugando aquí Vaya, está bueno entonces Apoy, gracias Vaya, que hay la casa Espérate, vos me vas a votar Buena Buena ¿Buscaba a alguien? Sí, este Aquí andaba buscando yo Ah Dije que Pues me habías dicho De que esta casita Pues la ¿Cómo se llama? La alquilaban Ah, sí, pero mire Está solo No, es que Esta casa La alquilo yo Este, yo agarraba Esta casita Pero yo creo Que me voy a ir de aquí Porque, porque Porque viera que Así como está la situación Ahorita no alcanzo a pagar Y mi trabajo Pues no me alcanza Para pagarla Está bastante carita Entonces Imagina yo O sea, lo vamos a ir de equipo Y yo miraba De que, pues sí Pues sí, ya que Dije usted Que usted Hasta pagando Dije yo Ya me la ganaron Ya porque yo no hallaba Pues me han dicho Que esta Y yo me dije Que ya la había agarrado Sí, es que Como de igual manera Yo creo que Me voy a tener que ir Para mi mamá Porque viera que La situación Está bastante Estricta ahorita Pues la verdad Este, la comida Está bastante cara Y estar pagando Alquiles y todo eso O sea, cuesta Sí, está serio Entonces Pues yo he pensado Que quizá Me voy a tener que dejar Aunque está bonita Y todo me gusta Sí, mire que está Bonita la casita Pues yo estaba viendo Yo ahí Pero lo que no miraba Que no había nadie Sí, es que Es que el trabajo Crea que el trabajo No me alcanza Pues la verdad Este Está bien difícil Para pagar Trabajo todo el día Y no lo alcanzo a pagar Y pues yo la voy a tener Pero si quieres Se la muestro Por si igual Se la puede Sí, fuera bueno Pues así yo Ya cuando te la dije Pues porque yo no quisiera Problemas O la gente Pues mire Este La verdad Pues me pareció Que está bien bonita La casita Va que está bonita Va que está rico el café Y mire Sí, está bien rico El cafecito Otra vez que lo vea Mire, me le puedo preparar Un poquito de café Porque este es de puro palo Que el palo de eso Que es natural No lleva nada De que Ajá No lleva maíz Ni nada de eso Que es puro Fino Para que le lleve A su mamá A mi mamá No, a ver si Este, yo estoy solo Ajá Yo estoy solo O sea que usted No tiene No, yo no tengo Ni mujer No sale ni como mamá Y no tiene mujer No, no tengo nada Sí, este Pues ando buscando la casita Y el patrón me dio Este, un rato aquí Para que viniera Porque está lejos Sí, está lejos Ah, yo pensé Que usted tenía mujer No, no, yo no tengo Yo pues ando buscando la casita Pues usted sabe Allí puede estar uno solito Ahí Sí Sí, la verdad ¿Y cómo le pareció la casita? ¿Y quieres la voy a enseñar otra vez? No, este Ya está bien Yo ya la llevo en la mente Ya la verdad Y pues este Me parece que está bien Sí, la verdad Sí está bonita Sí, hombre Pero voy a este Voy a venir este Mejor otro día Entonces quizás Porque ya me voy yendo Porque es bastante tarde Y va a estar preocupado el patrón Sí, la verdad Porque un rato le pedí Pues porque usted sabe De que tenía que apartar el rato Para poder venir a verla Pues a ver bien Ajá Sí, sí, está bien Entonces ahí lo vemos otra vez Bueno, pues entonces aquí está Mira, muchas gracias por el cafecito Vaya, pues es mucho gusto conocerlo Y mucho gusto platicar Y pues ya le enseñé la café No veía el gusto, Juvenillo De poder compartir un cafecito Sí, está bien Espero que se repita Así que que la vaya bien Vaya, pues nos vemos Bueno Veo Vos Matías Ajá 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 ¿Cómo te ha ido, vos? Pues bien Miraba Afanado, vos Ay, a comenzar Ibas a hacer Sí, miraba Y esta no Deja lo que crezca más Y no se enoja el patrón Por el ratito que me salió No ¿Alguna hora ya pedí permiso, vos? No digo nada, vos Ajá Todo tranquilo Tranquilidad muy buena Y no digo nada Totalmente no digo nada ¿Y qué pasó, vos? ¿Por qué crees activo a regañar o qué? Ah, pues sí, por lo que te dije Que hubiera conseguido buscar la casita Por allá, porque te dije Y lo aconsejaste Pues fíjate de que Bueno, yo no puedo seguir nada Quizás, man Mirá, este Te voy a contar Fíjate que yo iba Afanado para buscar la casita Allí, y ni saber Hasta allá, pues Sí, pues por eso Estaba lejos ¿A pie? Ah, pues sí, a pie No, hombre Dejame una bicleta Haberas prestado Y te hubieras ido Mira Así me fui Por la tercera más rápido Pues sí, fíjate Lo que te quiero contar Yo, que acuerda De que ella chamaca Este, aquella Algo moreniste Que vivía allá abajo A la negra Ok Ajá Vaya, fíjate que Este, esa chamaca No, hombre Viera que chules Apuesto Ah Sí Y fíjate que yo Iba a buscar la casa Y no hallaba nadie Y al revivo Llegó ella Que dice que ella Estaba alquilando la casa Pero que dice Que la va a dejar Porque este mucho Muy cara está Dice el alquiler Y yo como ya me quiero salir De mi mamá Porque está muy este Pues sí, estar ahí Con ella Con mi mamá revuelta Pues ya no quiero Yo, pero no quiero Apartarme, va Entonces, este Ya querés ir consiguiendo La piedra Entonces, para filar No, sí No, hombre Y fíjate que Lo que yo vaya Quería pues Apartarme Y ahí yo Estuve platicando Con ella Y todo Y no, hombre Callate Que yo Me salió chulada Porque Ah, pues le gusta Este tata Yo fíjate que Me puse a platicar Con ella Le caíste bien Le caíste bien Le caíste el perro Le caí bien Porque yo Bueno, a mí me cayó bien También ella Fíjate Y entonces Este Yo voy a ir Rato a visitarla Pero Mira Cuando compre un buen teléfono De esas que toman Este foto Le voy a tomar Una foto Y te la voy a enseñar Que chula Yo quisiera saber Yo quisiera ver La realidad Porque no me va a tardar Una gran mentira No, hombre ¿Cómo vas a creer? Ajá Yo voy a ir un de Ahí es opción tuya Si vos vas a hacer algo Hacelo Y si no lo vas a hacer Pues no lo hagas Y voy a ver Lo que te va a convenir Lo que no te va a convenir No, este Yo voy ahí Es porque está bien chula Así pota Va Pues entonces Ahí está Yo voy a seguir trabajando aquí Porque No Ahí va a estar Pues te creo que aquí Te voy a enterrar Vaya pobo Es que desgracia Este polletón Ya no sirve Buenas 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 Este, mire hoy Este, disculpe Y no está la muchacha ¿Cuál muchacha? Este, la muchacha Que vive aquí Una, así De pelo Este Pintado Pues una Muchacha así Gordita Mire, pide que yo Primeramente Yo ni sé ¿Quién diablo es usted? No, este Es que Pues yo sí que le traía Este regalito a ella Ajá Déjeme De todas maneras Aquí lo voy a guardar Yo Pues sí Es que Y usted ¿Quién es pobo? Hay un muchacho Por allá arriba Pero que yo Aquel día vine A ver la casita aquí Hombre Y este Ajá Entonces Yo ojo que la llegué aquí Porque ella me dijo Que Ah, ella La muchacha Que le decía Ah, con que sí Vos la que andas Me andas haciendo Mala broma Con este ¿De qué vos? Que está grabando vos ¿Y qué te imaginas Vos ni nada Lo que vos te imaginas La verdad No, pero ¿Vos no saliendo con este? ¿Y qué es lo que está pensando usted? Yo no saliendo con nadie Que te explique Si es que yo vine aquí Y ella fue bien amable Conmigo Pero yo vine a ver la casa Porque yo me quería mudar De ando y mi mamá allá Entonces yo vine Y me mudé Me iba a mover para acá Es que usted Solo más Interpretando las cosas Sí, yo le traía El regalito a la muchacha Porque ella fue bien amable Veniendo a esta casa Porque ella la estaba Arquilando Dijo Entonces Y ella me la había ganado La casa allá Por eso Y yo le traigo Lo del regalo a ella Pues sí Porque de la amabilidad Que ella pues Y me atendió bien Enseñó la casa Va por su dieta Que él vino a ver la casita Porque yo le dije Que supuestamente Nosotros no la acabamos a pagar Entonces nosotros Nosotros lo vamos a ir Entonces yo te la mostré Porque él la quiere Que ella Disculpe hombre Yo como no lo conozco No hay pena Este nombre No pues sí Pero Yo le preguna Disculpo por eso Vaya Pero si hay Mire si hay inconveniente Este Por así Por rápido Yo me voy a ir al regalo No Gracias Gracias Entonces Está bueno Pues me voy yo Que me vaya bien 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 Disculpa Vaya No volverá a pasar Que me vaya bien